de la gasolina regular y diésel ha sido entregado este martes de manera oficial a los importadores de combustibles, quienes deberán trasladarlo a los distintos expendios de gasolina, así lo afirmó el ministro de Energía y Minas. El importador además está obligado a otorgar o registrar la venta del producto en la cadena de comercialización a través de, tiene que estar inscrito en el sistema FEL y tiene por tanto que otorgar las facturas electrónicas o los documentos tributarios electrónicos. Y en el documento, a partir del día de hoy, va a aparecer un código que le otorgó la SAT y el descuento respectivo en función de los galones que amparan esa factura. Las facturas que se emitan por el importador tienen necesariamente que consignar un número de identificación tributaria. No puede haber ninguna factura metida de un importador hacia alguien en la cadena, ya sea consumidor o ya sea un expendedor, con el código de consumidor final. En ese sentido, la DIACO y el Ministerio de Energía y Minas podrán realizar las verificaciones sobre el cumplimiento de la aplicación del descuento a los guatemaltecos, quienes a partir de esta fecha podrán consultar los precios de referencia de manera semanal en las plataformas de las mencionadas instituciones. El precio de referencia para la gasolina regular en 34 quetzales con 80 centavos y para el diésel en 31 quetzales con 57 centavos. Nuevamente, estos son precios máximos que van a servir en la verificación para ver que efectivamente se esté trasladando el beneficio al consumidor. Los precios varían entre este monto, que es el de la ciudad de Guatemala, y el más alto que está calculado para la ciudad de Flores, en Petén, que está alrededor de unos 70 arriba de la anterior.